...yo pienso que es la tranquilidad... ...al fin y al cabo en el recorrido de una carrera... ...cuando tú vas tranquilo y vas mentalizado y no vas a lo loco... ...pues el animal lo palpa perfectamente... ...esa creo que es mi principal cualidad... ...conseguí llegar en primera posición... ...en el final del ranking del campeonato mundial de amateur... ...la verdad que la vida tampoco me ha cambiado mucho... ...porque yo sigo siendo el mismo y sigo viviendo en Sevilla... ...y estudiando y hago lo mismo desde siempre... ...pero hombre, la verdad que muy feliz por supuesto... ...y se lo dedico a un amigo mío que falleció hace poco... ...y que seguro que sin su ayuda pues no lo habría conseguido... ...yo peso 55 kilos y medio, sobrepasa un poquito la media... ...la media está en 53 y medio o por ahí... ...yo sería en mi caso un jockey de peso alto... ...tienes que mentalizarte del trabajo que tienes que hacer... ...y no pensar en cosas que no tienen nada que ver... ...estrictamente con la carrera, la apuesta es algo externo... ...ya luego la apuesta es algo secundario... ...para el jinete... ...pero sí que es verdad que la apuesta es el soporte... ...que mantiene las carreras... ...si con 25 años he terminado la universidad... ...y sigo manteniendo el peso que tengo actualmente... ...pues ahí tendría que decidir... ...así que no lo sé... ...sí que es verdad que en el extranjero... ...un jinete de carreras tienen mucho más... ...se les reconoce más la labor... ...gracias a los medios que hay allí de carreras y tal... ...la verdad que un día las carreras... ...se lo recomendaría a todo el mundo... ...es muy divertido.